Y hacemos contacto con mi compañero Bogdán Castillo, reportero de NEMAS. Nos tiene un reporte sobre la audiencia contra Mijaí A, presunto líder de la mafia rumana, a quien se le acusa por el delito de asociación delictuosa. Te escuchamos, Bogdán, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Puedes comentarte que después de casi siete horas de audiencia, un juez federal va a vincular a proceso a Mijaí A, este hombre de origen polaco y que presuntamente pertenece a una organización criminal de origen rumano. Señalar que este hombre, después de ser vinculado a proceso, el juez le dio al Ministerio Público dos meses para el cierre de la investigación urgenitaria y también pidió que este hombre sea trasladado al General Nº 8, ubicado en el estado de Michoacán. Este hombre fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa y también por disposición de recursos de manera indebida de instituciones bancarias. Por tal motivo fue vinculado a proceso. Pero, ¿cuál era el modus operandi? Según se dio a conocer en esta audiencia, que duró casi siete horas, es el siguiente. Este hombre de origen polaco, en compañía de otras personas, retiraron cerca de 70 millones de pesos durante dos días, durante el 16 y 17 de marzo de 2017. Y lo hicieron a través de 5,175 operaciones y utilizaron 12 tarjetas clonadas del Banco de Brasil. Resulta que ellos acudían al banco, solicitaban al Banco de Brasil el retiro de grandes cantidades de dinero. El Banco de Brasil se los negaba, sin embargo, esta banda denominada Riviera Maya, a la cual pertenece este hombre que ya fue vinculado a proceso, cambiaba la decisión, es decir, de una negativa a una afirmativa para que les dieran el dinero en estos cajeros automáticos. Y así fue como retiraron cerca de 70 millones de pesos en dos días, pero ya fueron vinculados a proceso este hombre y será trasladado ya en las próximas horas vía aérea al penal federal número 8, que ubicado en el estado de Michoacán. El reporte que les tengo. Bueno, pues habrá información en desarrollo, se las tendremos desde luego aquí en foro. Por lo pronto te agradecemos mucho esta información de última hora. Bogdán Castillo, muy buenas tardes. ¡Gracias!